1, 2, 3, 4 Esta canción que viene a la zona del secreto de un hombre, Fernando O sea, Big Mere Gente profesional ¿Logaste? Esto me pasó cuando tenía 16 años Y no sabía lo que la palabra sexo significaba, ¿no? Toda sobre mi destino Hiroshima espiritual Tengo un poder a olvidarte Fuerte luna sobre el mar El amor que no tortura Es el único amor He volado 30 horas Para estar contigo Está el secreto en tu nombre Vivo locura y pasión Vivo el secreto en tu nombre Acai Acai Aagua Acai Acai Gracias.